Hoy voy a hablar de esta ballena cripto de 116 millones de dólares que está entrando en acción ahora mismo. Voy a hablar de esto, voy a hablar de cómo una de las mayores oportunidades de la historia en el cripto se está mostrando ahora mismo, así que hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Os daré mi tesis, os diré lo que creo que está pasando con el mercado ahora mismo, lo que estoy haciendo personalmente y mucho más, así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, traiendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, entremos directamente en materia. Lo que podéis ver en Bitcoin ahora mismo es que en el marco de tiempo de 4 horas hemos tenido una ruptura a la baja decente. Desde esta línea roja hemos bajado a 29.500 dólares, todavía hay mucho FAT de Binance, como sabéis están recortando personal, mil personas han dejado Binance y bueno, la gente tiene miedo de lo que está pasando con Binance porque hay muchos rumores, hay mucho FAT alrededor de Binance, esto está causando mucha incertidumbre y esto junto con la demanda del Departamento de Justicia, que saldrá en el futuro, en algún momento en el futuro, no sabemos cuándo, pero más o menos podemos suponer y asumir que va a salir. Esto ha contribuido a la caída del Bitcoin, ¿vale? Toda esta incertidumbre. Pero podéis ver que después de bajar vimos una subida, subimos hasta el borde de la caja naranja, intentamos atravesarla, no lo conseguimos hacer en el marco de tiempo de 4 horas y ahora nos encontramos justo, bueno, entre la línea roja y el borde de la caja naranja. Y en el marco de tiempo diario también podéis ver que hemos cerrado no sólo una vela por debajo de la línea roja, subimos, pero luego también hemos bajado otra vez aquí, tenemos, hemos cerrado dos velas completas casi por debajo de esta línea roja. Podéis ver como este soporte está empezando a debilitarse un poco, pero aún así es bastante significativo y por supuesto la caja naranja aquí en general es muy fuerte para Bitcoin. Mi estrategia sigue siendo la misma o mi tesis sigue siendo la misma. Sigo pensando que esto es un gran soporte y las caídas dentro de esta caja son para ser compradas. En general, ahora mismo cada caída de Bitcoin es para comprar para mí. Os diré por qué más adelante en este vídeo, pero bueno, esto es lo que estoy haciendo yo personalmente. Estoy dejando que los bots hagan las oscilaciones a corto plazo y se beneficien de ello. Os pondré al día sobre los bots también, pero dejad, bueno, dejo que los bots hagan las oscilaciones a corto plazo y en mi caso voy acumulando en cada caída y como he dicho cuando salga esa demanda de Binance lo más probable es que veamos una gran vela roja y después un gran rebote verde. Así que esta es mi estrategia, esto es lo que estoy esperando y esto es lo que estoy haciendo así que ya veremos si va a ser rentable o no. Pero para Bitcoin también podéis ver en el marco de tiempo diario hemos cerrado por debajo de este, bueno, de este nivel de soporte y resistencia. Podéis ver que es muy significativo desde 2022, ¿vale? Esto es en el marco de tiempo diario, por cierto, gran soporte y resistencia y siempre que rompemos a la baja suele ser una mala señal. Podéis ver que rompimos a la baja justo aquí, también rompimos a la baja aquí, pero entonces empezamos a intentar superarlo y lo conseguimos, pero entonces apareció esta enorme vela roja y ahora estamos por debajo. Así que esto está empezando a subir más y más, ahora mismo está en unos 31.000 dólares, así que cuanto más avancemos, más tendremos que subir para romper por encima. Así que preferiría haber una subida rápida por encima de esto y una continuación al alza. Sin embargo, por supuesto, tenemos que entender la dinámica del mercado en este momento y esto es que hay mucha incertidumbre, sobre todo respecto a Binance. Así que hablemos ahora de los mercados tradicionales, porque esto es enorme y antes de hablar de Ethereum y de la ballena de 116 millones de dólares, tengo que enseñaros esto. Esto es demencial. Para los mercados tradicionales podéis ver que hemos roto por encima de mi caja naranja esta clave y esta zona general de aquí. ¿Y qué es este área general? Entre estas dos líneas rojas, aquí normalmente, si se tratara de un rally de mercado bajista, que mucha gente tiene miedo de esto, si esto fuera un rally de mercado bajista, aquí es donde se detendría, dentro de esta caja naranja. Aquí es típicamente donde empezaríamos a retroceder y bajar. De hecho, es lo que hemos visto en el pasado. Si voy algo así como en el marco de tiempo diario... Bueno, de hecho, lo siento, este es un gran nivel de resistencia, pero la zona en la que normalmente se ve un rally de mercado bajista está entre esta línea roja de aquí abajo y esta de aquí arriba. Así que vimos un gran rally justo aquí también, desde 3.600 dólares hasta 4.300 en los mercados tradicionales y luego empezamos a bajar. Pero ese no es mi punto principal. Lo principal es que si miramos a los mercados tradicionales ahora, miremos esto, veámoslo en el marco de tiempo semanal, ¿a qué distancia estamos de un máximo histórico en estos mercados? Pues echemos un vistazo. Podéis ver que ahora mismo estamos a un 4,5% del... Bueno, hagámoslo del top absoluto. Estamos a un 4,5% de un máximo absoluto, ¿vale? Dejámoslo claro. Estamos a un 4% de un máximo histórico en los mercados tradicionales. Por eso digo que no os dejéis atrapar por las oscilaciones a corto plazo para Bitcoin, porque Bitcoin acabará superando en rendimiento a estos mercados. Y es solo cuestión de tiempo y estamos muy lejos de nuestros máximos históricos anteriores. Así que cuando el alcismo, digamos, empieza a salir, y esto empieza con los mercados tradicionales subiendo y testeando el máximo histórico anterior, cuando eso ocurra, vamos a ver que ocurre algo completamente loco para los mercados en general. La gente se va a volver a ser más tolerante al riesgo, van a ser mucho más tolerantes al riesgo, van a ir al cripto, y todo se está alineando para el cripto, todo se está alineando a favor del Bitcoin. Así que yo no me preocuparía demasiado por las oscilaciones a corto plazo, como he dicho, para eso tenemos las cajas y para los bots, para acumular para la siguiente carrera de cista. Seguro has de ver uno de mis vídeos anteriores en donde hablaba de esto, ¿no? Porque las oscilaciones a corto plazo no importan, realmente vamos a tener un ETF aprobado para Bitcoin más pronto que tarde. Vale, puede que tarde un poco, quizá no va a ser en el primer intento, pero BlackRock va a conseguir que aprueben ese ETF. Tienen un historial de aprobación de casi todos los ETF presentados. Así que es solo cuestión de tiempo y entonces las cosas van a empezar a ponerse muy locas. Pero tenemos que prepararnos ahora mismo y la gente se está preparando porque la SEC ha empezado a examinar las solicitudes de ETF y la cuenta atrás está en marcha. Es solo cuestión de tiempo hasta que tomen una decisión. Quizá no lo aprueben inmediatamente, pero van a probarlo en algún momento y esta bola ya está corriendo. Y podéis ver que los holders a largo plazo están acumulando Bitcoin como locos. No están vendiendo, están acumulando más y más Bitcoin cada día. Los holders a largo plazo y van a obtener beneficios con el tiempo. Y también lo que podéis ver aquí es que Bitcoin no está correlacionado con ningún mercado tradicional en absoluto ahora mismo. Podéis ver que hay una correlación del 87% con Ethereum, lo que tiene sentido porque es una criptomoneda. Bitcoin, Ethereum todavía bastante correlacionados. Touchcoin, Bitcoin bastante correlacionados. Pero luego vas con MicroStrategy. Ya no es tan tan correlacionado. Incluso con Coinbase podéis ver que no está súper correlacionado. Y si nos fijamos en los mercados tradicionales, SP500, la correlación con ellos y también con el oro, Nasdaq, etcétera, está empezando a no estar tan correlacionado. Así que esto también pinta el panorama de que con el tiempo Bitcoin va a alcanzar todas estas ganancias que estos otros activos han estado teniendo. Y porcentualmente va a ser mucho más para Bitcoin. Esto es lo que creo. Ya veremos si va a ser así o no. Y no se puede negar que todo este dinero que se ha impreso durante los últimos años. Sí, estamos bajando un poco. La Fed está empezando a sacar un poco de dinero del sistema. Sin embargo, todavía estamos en niveles absurdos. Todo este dinero, la Fed tiene que empezar a recortar los tipos de interés en algún momento. Esto significa que habrá más dinero gratis en el mercado. Esto significa que todo este dinero va a tratar de encontrar el lugar para hacer ganancias. Sí, con los mercados tradicionales, pero también para Bitcoin. Así que tenemos que prepararnos ahora mismo. Sé que puede ser, a ver, salen noticias, Bitcoin baja como 2.000 dólares, es hiriente, pero si tienes una mentalidad a largo plazo, las cosas van a ir bien. Esto es lo que yo creo, al menos. No es un consejo financiero. Pero este, desde el punto de vista de recompensa por riesgo, creo que esta es probablemente una de las mejores oportunidades para entrar en Bitcoin. Y sin duda, bueno, utilizar las estrategias a corto plazo, como estas. Bueno, ya que estamos en ello, echemos un vistazo a los bots rápidamente. Podéis ver que la mayoría de estas posiciones han sido ejecutadas. Están esperando que se alcance la toma de beneficios. Estoy bajando el precio de toma de beneficios, todo lo que puedo, para que se alcance lo antes posible. Creo que ahora mismo ya está en el punto más bajo para la mayoría de estos. Sí. Bueno, no para este bot de ciclo. Vale. Estos bots o van a tener una gran subida y alcanzarán el precio de toma de beneficios y esto va a estar bien, o van a seguir bajando. Bitcoin va a seguir bajando y en algún momento, bueno, podría llegar a un punto en el que esto sea poco realista, que el precio suba tanto en un corto espacio de tiempo para alcanzar el precio de toma de beneficios. Y en ese punto voy a ver qué hago. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Tengo, bueno, los bots tienen que estar con unas 11 o 12 órdenes para poder manejar esa situación. Pero por ahora las cosas siguen yendo bastante bien. Han acumulado posiciones y estamos esperando esa gran subida o esa gran caída para poder ver cuál va a ser el siguiente movimiento para estos bots. Como he dicho, Ethereum ha tenido una de sus mayores ballenas que recibieron Ethereum de la ICO, que valía en su tiempo como 10.000 dólares. Ahora vale 116 millones de dólares. Todos estos Ethereum fueron enviados a Kraken. Entonces, acaban de vender Ethereum, lo van a hacer, lo van a poner en staking. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues el precio de Ethereum no ha bajado tanto a raíz de esta noticia. Así que no estamos viendo una gran presión de venta de Ethereum ahora mismo en los exchanges. Ya veremos qué ocurre con esto. Pero bueno, es interesante ver algunas de las mayores ballenas transfiriendo estos Ethereum a Kraken. Quizá estén jugando con nosotros. ¿Quién sabe? Y también, por supuesto, si queréis utilizar las estrategias de trading, mis bots de trading, podéis hacerlo y reclamar hasta 60.000 dólares en OKEx. Hacéis clic en este enlace ahora mismo para... Hacéis clic en Join Now y luego con un solo clic configuráis todos y cada uno de los bots con estos enlaces en la descripción. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente.